incluyendo barrios y con que va a haber más novedades en cuanto al empadronamiento, continuidad, de tratar de cubrir este déficit habitacional que tenemos que nunca termina, porque la verdad que entregan, yo creo que es una de las provincias que más casas se entrega, pero nunca se termina de cubrir la necesidad. Vamos a ver cuál es la situación y para esto ya estamos en comunicación con la Autoridad Máxima del Instituto Provincial de la Vivienda, hablamos del arquitecto Marcelo Jornet. Jornet, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, se viene movidito el 2022 para el Instituto Provincial de la Vivienda, digo, en la cantidad de ejecución de obras, pero también en la proyección, ¿no? Sí, realmente, bueno, como siempre, el Instituto B está trabajando fuertemente, porque, bueno, siendo una política de Estado del gobierno de la provincia, el tema de la vivienda, eso implica que tengamos que trabajar muy fuerte en lograr la mayor cantidad de viviendas en construcción, ¿sí? Entonces, en ese sentido, trabajamos en diversos caminos, digamos. Por un lado, aprovechando que Nación ahora en este momento está subsidiando muchas obras, estamos enviando muchos proyectos para los cuales tenemos ya varios con las no obsesiones técnicas para poder ya iniciar la financiera y poder comenzar la obra de esos barrios. Por otro lado, estamos trabajando ya, hicimos hace unos días, la licitación de los lotes con servicios, con el Procrear, con dos terrenos donde tenemos ya dos emprendimientos bastante, uno que está por empezar su construcción en la ramada y otro que está en la fase de proyectos para poder ya hacer la licitación de la obra. Y, bueno, por otro lado, también los trabajos nuestros en cuanto a las asistencias financieras a los gremios, las asistencias financieras parciales individuales, que también tienen muchos adeptos y muchas familias que están accediendo a ese préstamo. Entonces, bueno, eso es el abanico en general que nosotros tenemos de trabajo y eso implica que tengamos en construcción siempre como mínimo alrededor de 4.000 viviendas. Bien. ¿Qué pasa con el recupero del dinero? Porque más allá de que paguen o no paguen, ya llegaremos a ese detalle para que nos cuente. Pero mi pregunta va por este lado. A partir de una sanción legislativa, el Instituto Provincial de la Vivienda pudo empezar a ajustar las cuotas del IPB, pero les quedaron muchas casas para atrás que se habrá desactualizado el precio, ¿no? Deben pagar una suma irrisoria de cuota para la vivienda. Claro, sí. A partir de... En el 2018 se hizo un cambio en la ley del IPB en cuanto al reajuste de la cuota. El reajuste de la cuota siempre estuvo, siempre estuvo presente en la ley. Lo que pasa es que se aplicaba de distintas formas, se aplicaba al principio, entonces después quedaba como una cuota prácticamente fija. Nosotros, o sea, se hizo en el 2018 que se cambió a uva, pero duró muy poquito porque realmente no era un sistema muy bueno para, sobre todo para la gente que vivía ese préstamo, y se transformó en el año del 2019 basado en la variación salarial. En la cual se le llama huacha acá en San Juan y que también se ha adoptado en Buenos Aires como la fórmula hogar. De acuerdo a esa variación se hace el reajuste dos veces al año acá en San Juan. Una en enero y otra en julio. Y bueno, eso se reajusta a la cuota de acuerdo a si ha habido una variación salarial o no durante esos meses. Igual el desfasaje es tremendo, ¿o no? Digo, se le está licuando prácticamente la posibilidad de recuperar dinero para la continuidad de construcción de vivienda. Eso, o sea, pero bueno, lo bueno es que podemos reajustar de alguna manera, si bien los sueldos, lamentablemente, no van a la par de la inflación, algo es lo que vamos actualizando ese valor, con ese reajuste de la cuota. Porque yo hago, hincapié mucho en esta palabra reajuste, que no es un aumento, porque muchas veces empiezan, uy, me aumentó la cuota. O sea, sí, pero no es que se aumente de acuerdo a la inflación, sino es una cuestión que se reajuste esa cuota si ha habido variación salarial. Si no ha habido, si la gente paga en tiempo y forma, la cuota sigue en el mismo valor, digamos. Y hablando, Jornet, de los reajustes, recuerdo años atrás había problemas con los presupuestos de barrios y demás con las empresas. ¿Cómo van llevando, cómo lo van solucionando a esto? Porque si bien es la responsabilidad de una empresa de tener los materiales necesarios para seguir con la construcción de un barrio, por más que se vayan dando desabastecimientos, por los precios que aumentan, pero también, lógicamente, hay que sentarse a negociar estas cosas. ¿Cómo lo llevan a eso? Y eso, siempre la obra pública tiene una, la redeterminación, que se llama, ¿sí? O sea, uno pasa, se hace una licitación, se hace una contratación con un presupuesto oficial determinado, se hace la compulsa y, bueno, se contrata con un precio determinado. Ese precio va, al ir variando la inflación, o sea, al ir cambiando esos precios, cuando uno certifica por mes la obra, se hace el certificado de la obra básica, que se llama, y por otro lado, la redeterminación o determinación del precio, que es como una actualización, por así decirlo, hablando un poco más abásticamente. Esa actualización o esa redeterminación, nosotros, en el Instituto Provincial de la Vivienda, lo hacemos con la fórmula de UBI, ¿sí? Que es la unidad de vivienda. Ese valor está, digamos, basado en distintos coeficientes, en la variación de distintos coeficientes, que eso, al ir variando, esa UBI va variando su valor, ¿entiendes? Entonces, yo, el presupuesto oficial, que lo tengo en pesos, después lo transformo en UBI. Entonces, supóngase, la UBI sale ahora en este producto 100 pesos, si yo tengo un presupuesto de un millón de pesos, lo transformo en una cantidad de UBI, ¿sí? Sí. Entonces, esa UBI va variando mes a mes, día a día, entonces, nosotros, de esa manera, es mucho más fácil y mucho más ágil la determinación. Porque antes se hacía con otro proceso mucho más lento, había que esperar que hubiera un salto en la inflación, bueno, era todo un... y que se despataba muchas veces esa redeterminación hasta dos meses o más. En cambio, ahora, nosotros hacemos el certificado de obra básica y determinamos con la UBI cómo se actualizó en ese momento. ¿Cuánto vale hoy una casa del IPB, una casa estándar del IPB, en comparación con tiempo atrás? No sé cuánto se ha cotizado. Aproximadamente, si me tiene que dar un precio general, una casa estándar del IPB, ¿cuánto está? Sí, está alrededor de los 6 millones de pesos. ¿Una casa de 54 metros cubiertos sin el terreno o con el terreno cuesta 6 millones de pesos? Sí, claro, depende, no, en general sin el terreno. Sin el terreno. Bien, sin el note, construir la casa de 54 metros cubiertos cuesta 6 millones de pesos. No, no es 54. Ahora recordemos que estamos trabajando con estándares, por ejemplo, estándares mínimos que nos pide Nación, que es de 64 metros. Es más grande la vivienda, con medidas ya de, por ejemplo, de los baños más grandes, para poder transformarlos en baños para discapacitados en algún momento, donde los lados mínimos son de 3 metros. Entonces, estamos trabajando con esos estándares y a los cuales se les agrega el calefón solar, cisterna, todos esos elementos que son los que estamos trabajando con casa propia, por lo menos, de Nación. Yornet, este 9 de marzo, ¿se va a dar a conocer el padrón definitivo de los postulantes a los sorteos de vivienda de Uyum, Rivadavia, Albardona Iglesia? Sí, estamos trabajando en toda esta logística para llegar al 17 de marzo, a la que es a la mañana, el sorteo de estos tres, digamos, de estos cuatro departamentos, con estos barrios, estos diferentes barrios, que son 346 viviendas las que se sortean, digamos. ¿Se piensa continuar con la aplicación de los termotanques solares en los distintos barrios? Sí, es lo que les comentaba. Todo el estándar mínimo que pide Nación va con calefón solar. ¿Sí? Esto es lo que nosotros colocamos. Lo demás, ya dejamos las instalaciones para que la gente pueda tener su termotanque eléctrico, a gas, de acuerdo a las instalaciones que haya en la zona. Pero nosotros en el estándar nos fijamos en un calefón solar. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en casi todos los barrios de casa propia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Espero que tenga buen día. Un abrazo. Ok. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día y muy buena semana. Gracias. Hasta luego. Bueno, Marcelo Jornet. El... El...